Trabajé en el hogar en el año 2019, marzo del 2019, hasta el 8 de abril del 2021. Veía muchas injusticias, sanciones muy severas. Hubo en ocasiones que le sancionaban a los chicos porque se llamaba sanción, no castigo. Me sancionaban por un mes y yo dejé todo anotado en el parque diario. Le dejaban encerrada un mes en la habitación, solo bajar para comer. Ella me comenzaba a hostigar y me perseguía. Incluso hice una denuncia porque me hostigaba demasiado y me hacía pasar malos momentos. Hubo momentos que me dejaba llorar porque me discriminaba y me hacía pasar vergüenza delante de las demás orientadoras. Y le daba orden a las orientadoras de que no podían bajar. No tenía médico, no tenía médico. Una de las chicas tenía un quiste en uno de los ovarios que no era atendida. Romina, por ejemplo, tiene un marcapaso en el corazón. Ella no toma medicamento. Iba solamente una vez por año a corrientes a hacerse ver. Y hubiera noche, le faltaba la respiración. Y teníamos que poner abajo un ventilador para que pueda respirar. Ella no tenía tratamiento médico. Los chicos no tenían dentista, no tenían psicólogo. Los chicos tenían las encinas inflamadas, los dientes, todo. Ella sabía. Yo no estaba en el par de diario y por eso ella me hostigaba y me perseguía. Había una de las chicas que tenía, en ese momento tenía 14 años. Y trabajaba en la casa de un familiar. Para mí no estaba bien que ella trabaje. Porque estando en el hogar no pueden trabajar. Yo sabía eso. Y bueno, nos enteramos de que el señor mantuvo relaciones sexuales con la menor. De 14 años. De 14 años. Yo hice una denuncia de que el señor abusó de la chica. Pero quedó todo ahí. Hice en la fiscalía, pero no se movió nada. Sonia nos llamó a la oficina. A mí y a mi colega. Y nos dijo que nos quedamos tranquilas. Que ella ya había solucionado todo el tema. Y a los pocos tiempos le hicimos donación de esa tienda. Bueno, y me acuerdo que para que yo no salga de la pieza, mataron contra la cama. Tengo el recuerdo. Mataron contra la cama. Y me dejaron ahí. Me pusieron alo en la boca. O sea, un trapo en la boca. Y ahí estuve horas. Horas ahí. Es un niño y tienen que tener en cuenta eso. Mis chicos quemados con plancha. Porque se peleaban con los otros. Que se yo, encerrados. Viviendo como un deiglas.